Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a la señal de Hípica TV, el día de hoy tenemos transmisión en vivo y simultáneo de Ghost Room Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Feeds, disfrútenlo. Empezan ya la recta final de Ghost Room Park, domina King Kingdom, Bárbara vuelve a la pelea por la parte interna y atropella ahora el 8, un Capture Ray por el centro, un Capture Ray contra el 7 que se defiende, un Capture Ray por la parte central de la cancha contra King Kingdom que se defiende y también el 3, Zambat, Zambat contra el 7, dominando King Kingdom en gran carrera, ganó King Kingdom la prueba. En el segundo Zambat, tercero, un Capture Ray, cuarto para Mandorla. ...parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Room Park. ...por dentro, Pro Contender por la parte externa, cabeza a cabeza, se defiende el 6 por la parte interna con Arroyo, insiste por la parte externa con Reyes Ramos, el 7 Pro Contender que desplaza y se viene a liquidar, es superior al grupo, ganó Pro Contender número 7. ...segundo, Ray, tercero, Godfire, cuarto para Macedonia. ...lejano y el 8 también por la parte externa y trata de conseguir un pase el 4 que lo hace por segunda línea, domina Way of Flory, Cook Freiharder por la parte interna, corre mucho junto a Borlejano, Cook Freiharder por la parte interna y por la parte central de la cancha, Spear Gunn contra el puntero, pasó el 4, la punta, ataca ahora el 7 por fuera, pero ganó Cook Freiharder con Junior Alvarado. ...segundo, Spear Gunn, tercero para el 8, The Offshadow, cuarto, Amor Lejano. ... ¡Gracias! 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 En gran carrera ¡Les gana el uno! ¡Ganó CupATHER Y su número uno! Segundo Dakota Boy Tercero para Poético Cuarto Mecano ¡Gracias por ver el video! ¡Último parlament! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. El lunes estaremos en vivo por Ipica TV, President Day acá en Estados Unidos. Así que lo van a disfrutar con nosotros. Tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. Así que ya saben, los esperamos mañana lunes todo el equipo de Ipica TV.